El cubo de sangre Te gané dos de tres, ¿estás satisfecho? Me ganaste dos de tres y no estoy satisfecho Pero paga lo que bebimos, ¿eh? Nunca van a darse por vencidos Bueno, cuando Candy confiese que soy mucho mejor que él, yo me daré por vencido Me quedan cinco dólares de mi último sueldo Los apuesto a que te ganaré esta Bien, de acuerdo ¿Cuál de ustedes dos me convidará a beber algo? Marta, te lo diremos dentro de unos minutos Anda, Candy, empieza ¿Crees que vas a ganar? Mm-hmm Nunca había ganado nada tan fácil Oye, ¿es usted el dueño? ¿El mismo que viste y canta? ¿En qué puedo servirla? Yo busco trabajo Pues yo, yo creo que usted se equivocó al venir aquí Oh, no No, no, señor Yo sé cantar, bailar y atender a las mesas Dispense, no necesito a nadie Oiga, señorita Este no es lugar para usted Váyase Oiga, necesito un empleo No tengo nada para usted Váyase ya Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creí que el viaje habría de costar tanto. ¿Vino de muy lejos? Un poco, sí. No creo que conozca el sitio. ¿A dónde se dirige? Joe. ¿Qué? Déjala que coma. ¿Por qué has de ser tan curioso? Gracias por ser los dos tan buenos conmigo. De nada. Le buscaremos hospedaje ahora. Tal vez viviría bien con la señora O'Brien. Es un buen sitio. Pero ella no querrá. No tengo con qué pagarle. Eso se arreglará, verá. Bien. Ya llegamos. Este es su nuevo hogar. ¿Es una casa para señoritas? Exacto. Le gustará. Venga. Mi pobre niña verá que aquí será feliz. Va a estar segura con mamá O'Brien ahora. ¿Han pensado bien al traerla aquí? Pero, ¿quién pagará su hospedaje? Soy una pobre viuda y no puedo hacer obras de caridad. No, yo le pagaré. Tenga. Tenga esto ahora y el resto se le pagará luego. Bien. No se preocupe usted. Todo saldrá bien. Gracias, Candy. Candy, siento darte prisa, pero es preciso volver al rancho. Hasta pronto. Hasta pronto. Les aseguro que la cuidaré como a una hija, muchachos. Estamos seguros de eso. De nada. Hasta pronto, Laura. Adiós, señor O'Brien. Adiós. Adiós. Adiós, Candy. Ay, ¿quién fuera de nuevo una chica? Ese guapo Joe Cartwright no escaparía a mis redes, creo. Tiene demasiado dinero para eso. ¿Y no le gusta Candy? Pero es un vaquero. Tú sigue mi consejo. Yo he enviudado ya cuatro veces. Dios los tenga con él. Es tan fácil enamorarse de un rico como de un pobre. No lo olvides nunca. Ven a ver tu cuarto, ¿eh? Bueno, la verdad es que a ustedes dos les gustan los líos. ¿Qué hubieras hecho tú? Lo mismo que a ustedes. Celebro que diga eso, señor Cartwright. Pero ella no busca caridad. Únicamente busca un empleo. Sí, creemos que puedes ayudarnos. Bueno, ¿no les parece a ustedes que yo debo conocer a la señorita Pollard si voy a recomendársela a alguien? Le va a gustar mucho, yo se lo aseguro. Pues no lo dudo. De acuerdo. Sí, chicos, haré lo que pueda. Pero ahora... Pero ahora... Debo dormir, tengo que levantarme a las cinco. Sí, buenas noches. Gracias, señor Cartwright. Es mejor ir a dormir ya. ¿Bien? Oh, señor Cartwright, no sé qué decirle. Es la clase de trabajo que siempre quise. Y será la mejor vendedora que haya habido en esta ciudad. Joe y Candy han sido tan gentiles, ¿y usted? Aguarde un poco, hacía falta alguien en la tienda. A la señora Burton le gusta a usted. Es muy sencillo. Gracias. No hay por qué. ¿Quiere almorzar ahora? Sí. ¿Le gusta? Sí, es preciosa. Me lo vendieron en la tienda con un buen descuento y la señora me dijo que lo pagaría con el sueldo. Es precioso. Oh, eh, señora O'Brien, lo único que tenía era el tornillo. Oh, gracias por arreglarlo, Candy. No me gusta mucho tenerlo en la casa, pero como estoy sola tan a menudo. Ahora salgan ustedes dos y diviértanse. Laura regresa temprano. Parezco tu madre diciéndote eso. Yo la cuidaré, no se preocupe. Estoy segura de ello. Candy ha alquilado un coche. No debe malgastar así su dinero. Es para una chica muy especial. Vamos. No. No. Gracias por ver el video. 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 No puedo creer que me hayan pasado tantas cosas buenas en solo unos días. Falta más. Candy, ¿qué has hecho? Es tu cumpleaños, ¿no? Nadie me hizo bizcochos así desde que era niña. Expresa un deseo ahora, ¿eh? Candy, ¿de veras todos los Cartwrights me invitaron a cenar? Todos ellos. Y yo también. Vamos. Oh, que se diviertan. Gracias. ¿La señora O'Brien? Oh, sí. Soy Passmore, señora. Pues tanto gusto, señor Passmore. Si busca habitaciones lo lamento, pero no me quedan. No, quiero hablarle de una muchacha, de Laura Polar. Tal vez podríamos hablar dentro, ¿eh? Pues claro que sí. Joe, no te digo que mientas, sino que sabes desvirtuar la verdad. Créeme, Laura, te darás cuenta en el baile. Tiene los pies más calentados. Oye, no le hagas que vayamos ahora a las damas. Ambos son mentirosos. Yo te aseguro que en el baile del sábado por la noche, averiguarás quién es el mejor bailarín de todos. Será una broma tú bailar bien. No, dejen eso. Laura, en el baile del sábado, tú y yo. Eh, Laura, jugamos a las damas. Oye, ¿te gustaría jugar a las damas? No preferirías que jugáramos a la partida de... Laura y yo vamos a dar un paseo. Aguarda. Vaya. ¿Supones que nuestro mejor vaquero esté al fin enamorado? La verdad, si no lo está, jamás ha habido mejor actor que él. Joseph, ¿quieres jugar al ajedrez? ¿Por qué no? Todo esto es precioso, ¿eh, Candy? También tú. Qué maravilloso será tener una casa así con tantas tierras. No lo sé. Yo solo trabajo aquí. ¿Lo has olvidado? ¿Por qué dices esas cosas, Candy? Soy muy tonto, eso es todo. Yo no tuve jamás nada mío. Nada que ofrecer a una chica. Al oírte decir eso, me siento algo ofendida. No, por favor, Candy. Bueno, es solo que... Cuando estoy junto a ti... No, Candy. Es tampoco lo que sabes de mí, de quién soy. No importa la hora. Yo vivo sola hace varios años. No tengo padres. Yo tampoco. Estoy solo también. Y ahora sí que no puedo seguir así. Quiero compartir cuanto tengo. Yo soy una chica pobre. Era sirvienta en el hotel de un pueblo y... Y no crea que me avergüenzo de eso. No hay razón para ello. No resistía a aquel lugar. Cantinas, luchas, tiroteos. Decidí irme de allí. Yo me alegro de ello. Estuve en sitios así. Los conozco. No se puede olvidar el pasado. Claro que sí. Mi vida empezó cuando te conocí. No hay ayer. Solo hoy. Y muchos mañanas. Se hace tarde. Debemos regresar ya. Vamos. Lo pasé muy bien, Carly. Y yo. Quiero volver a salir contigo. Deseo mostrarte un lugar, Laura. Y también decirte algo. Mañana, el domingo, ya alquilaré un coche. ¿Vendrás conmigo? Sí. Iré contigo. Hasta esta mañana. Me va a parecer un año. Adiós. A la hora vienes resplandeciente de alegría. ¿Lo pasaste bien? No sabía que podía haber días así. Oh, sí. Aún no terminó. Te tengo una sorpresa. Tu primo está aquí. Mi primo. No digas que no lo esperabas. Sabías que alguien se preocuparía por ti. Entra en la sala. Les dejaré que hablen solos. ¿Puede dejarnos, señora O'Brien? Ah, pues, claro, señor Pazmore. Te dejo con esto. ¿Por qué está usted aquí? Ya acabó el roeo y todos los vaqueros se fueron. Por esa razón acordaron que los servicios de un comisario de mi talento en el pueblo no eran necesarios. Pero usted prometió que si me iba de allí y venía aquí, yo así lo hice, no le fallé. Sí, has podido ver que no soy muy malo. Te dejé ir, ¿no es cierto? No, igual que dejé ir a otros. A todos los busca la ley, Laura, como a ti. Pero a veces me gusta ver otra vez a las personas, a las personas con quienes fui bueno. Se alegran mucho con ello y pagan con la... Cuando no lo hacen, pues pido la recompensa. ¿Pero a qué vino? Tú vales 500 dólares, sabes, Laura. Se los pagaré, sí, poco a poco. Ese puede ser un arreglo. Hay otros que me pagan cuando tienen dinero. Es una ayuda, pero tal vez a ti te pida más. Sabe que no tengo dinero, ¿qué me pide? ¿Qué pretende usted de mí? La verdad aún no estoy seguro. Pero mientras tanto recuerda que soy tu primo. Se lo dije a la señora O'Brien y me creyó. Bien. Te voy a ir al hotel. Adiós, querida Laura. Sí, le gustará Virginia City. Bueno, señor Cartwright, no sabe cuánto celebro haber conocido tanta gente agradable hoy. Nosotros hemos tenido gusto en conocerle. Mucho gusto. Señor Pasmo. Si no tiene inconveniente, invité a Laura a pasear. Oh, claro, váyanse. No creo que llegando de improviso aquí pueda pretender monopolizarle todo su tiempo. Ande, vamos, pasen juntos. Gracias, señor Pasmo. Puede, puede tener confianza en Candy. Es un chico bueno. Respondo por él, señor Pasmo. ¿Se quedará usted mucho tiempo en Virginia City? Pues eso depende, señor Cartwright. Como le dije esta mañana cuando yo supe hace unos días que Laura se había ido. Bueno, claro, entiendo su interés, pero puedo asegurarle que está muy bien aquí. Ojalá pueda ser feliz por fin. Dice, soy soltero y viajo mucho. La verdad, creo que yo no supe sustituir muy bien al padre de ella. Bueno, discúlpeme usted. Claro. Te noto distinta hoy, Laura. ¿Es que quieres decirme algo? No, no es nada, créelo. Es el señor que llegó, ¿eh? ¿Por qué dices eso? No lo sé. Hoy por la mañana, cuando le oí hablar con los Cartwright respecto a ti. Pero solo habló de cosas que te conté, ¿no? Claro, así es. Pero pienso que todo iba bien para ti y te sentías muy feliz. Entonces de pronto se presenta a él. Y te hizo revivir cosas que habías olvidado. Sé lo que es, me ha ocurrido a mí. Gracias por entenderlo, Candy. Pero hazme un favor, ¿eh? Cambia, ¿eh? Sonríe. Vamos. Candy, Candy. Vaya. Estás siempre conmigo. Es raro que no te hayan despedido. Lo han pensado. Vamos. Vamos. Yo voy a enseñarte algo. Mira eso. Yo pienso que es un mundo nuevo. Familia. Un hogar. Tierra tan linda. Siéntate. Soñé con este lugar desde la primera vez que lo vi. Cuéntame. No hable nunca de esto con nadie. ¿Por qué no lo hiciste? Tal vez por evitar que pudieran reírse. Pobre Candy, el soñador. Yo lo reiré, Candy. Quiero tener mi hogar. Más allá hay una loma donde construiría una cabaña. Viviría allí igual que en el cielo. Hay una pradera cerca. Allí florecen las margaritas en el verano. Es un sueño raro para un hombre como yo. No, Candy. Es precioso tu sueño. Y nunca dejes de soñar. Vas a lograr tu sueño. Te lo aseguro. Quiero lograrlo para los dos. Parece que he ido muy rápido para ti. Dije demasiado, ¿no crees? No. No importa lo que pueda pasarnos. No creas nunca eso. Debí empezar diciendo que te quiero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Baza, quiero decirte algo. ¿Y la señora O'Brien? Salió. Dije que pasaras. Fue una escena muy tierna la de ustedes. La vi por la ventana. ¿Por qué no quiere dejarme tranquila? Porque vales 500 dólares para mí. Dije que le pagaría. Sí, es cierto. Pero eso tomaría mucho tiempo, ¿no crees? Siéntate un rato, querida. No quiero hacerlo. Te he mandado a sentarte ahí. Ahora hablaremos. Cuando yo vine aquí, pensé que valías 500 dólares nada más. Pero entonces no sabía lo de los Cartwright. Hablé luego con la señora O'Brien. Dejé a los Cartwright fuera de esto. Yo tomaré esa decisión. Todo aquí va tan bien. Creo que iría mucho mejor si tú quisieras oírme. Le escuché una vez y jamás he cometido mayor error. ¿No te parece? Allí te iban a ahorcar por matar a un hombre. Dije que le pagaré. Yo no puedo hacer otra cosa. Sí, primita. Verás, te lo explicaré bien todo. Deberás cambiar de hombre. ¿De qué está hablando? La señora O'Brien es una persona muy interesada en cuánto sucede en Virginia City. Sobre todo cuando el tema son los Cartwright. Dejé a los Cartwright fuera de esto. Ese... Ese Candy. Es un simple vaquero. Un empleado solamente. No vale un centavo para nosotros. Pero... Si fueras esposa de Joe Cartwright... ¿Qué propone que haga? Joe no siente nada por mí. Pero es un conquistador, según la señora O'Brien. No lo haré. No lo haré. Sé bien que solo vas a hacer todo cuanto yo te ordene. Ese Candy. Ese vaquero estorba. Pero he matado a muchos por la espalda y lo haré otra vez si tú de veras no quieres escucharme. Será mejor ir allá con usted. Diré toda la verdad. Él me hizo ir a su habitación a la fuerza. Yo luché y el arma se disparó. Si fue así, no debiste robarle luego, ¿eh? Había ido a comprar reces. Todos sabían que tenía mucho dinero con él. Y cuando yo hallé el cadáver, no tenía ni un centavo. No, yo no le robé. Yo solo intenté protegerme. Solo eso. Usted fue al fin, comprendo. Se robó a un muerto. Te costaría trabajo probar eso ahora, ¿verdad? Quiero hablar de ese Joe Cartwright. Acabo de decidir que serás esposa de él. Pero... Te voy a contar todos los detalles. La verdad es que ustedes dos me dan lástima. No disfrutan de la vida. Están ahí sudando con esas herraduras, trabajando con los caballos. Yo voy a ir ahora a la ciudad con esta carreta y tendré unas cuantas horas libres. Puedes tomar un par de cervezas allí. Pues diviértete cuanto quieras, Joe. Después deberás cerrar a esos caballos. Ah, por ahora no voy a preocuparme. Te preocuparás pronto. Quiero que estés aquí al mediodía. ¿Al mediodía? Dijiste que tendría el día libre. Mediodía. Bueno. ¿Vos qué tal el nuevo vaquero, ah? ¿Te refieres a Candy? Pues, Candy, de veras. Como hacía tanto tiempo que no lo veía, no podía ni reconocerlo. Pues... Creo que se parecía a él. Sí, Edes. Quisiera conservarlo. Es muy trabajador. Tengo que ver cómo lo logro. Joseph. ¿Puedo quedarme todo el día en la ciudad? No, olvida eso. Bueno, en la ciudad hay una chica que le está ocupando a Candy todo su tiempo. Yo he estado pensando en eso. Y creo que averigué el modo de mantenerlo en su trabajo aquí. Agostaremos en el campo. Invité a varios vecinos y la señora Burton me dijo que Laura tendría el día libre. ¿Quieres ir a recogerla y traerla? Oh, claro, papá. Será una gran oportunidad. Yo no he podido hablar a solas con ella nunca. Joe. Esta vez es distinto. Yo he tomado esto muy en serio. ¿Crees que no lo sea, amigo? Descuida, voy a traerla. Bien, llega. Llegamos y el almuerzo espera. Laura, ¿qué te pasa? No has hablado en todo el camino. ¿Qué es? Debo decirte una cosa, Joe. Y espero que entiendas. Dila. Candy cree que él me gusta, que le quiero. Pues claro que lo cree. Yo también lo pienso así. No es verdad. Yo no le quiero a él. Claro que me gusta. Es gentil y alegre. Pero fui agradable con él. Y no me entendió. Comprendo, sí. Pero, ¿ya se lo explicaste? Yo lo intenté, pero, bueno, no lo creí. No quiero que sufra. No, de veras, no quiero. ¿No crees tú que le ayudaste a pensarlo? No, no. No. Él no me entendió. ¿Sabes que fue así, no es cierto? No. No, yo no puedo creer que sea verdad. No, vamos. No vas a decirme lo que pasa. No, basta. No, basta decir toda la verdad. ¡Candy, no pelees! ¡Basta ya! ¡Candy, no sigas, no sigas! ¡Candy! ¡Suéltame! ¡Suéltame ya! ¡Basta, no se puede ver! ¡Basta, estate quieto! ¡Suéltame! ¿Qué es lo que pasa? ¡Que lo digas! Bueno, a ver qué pasa. Viaja mejor. ¡Laura! ¡Quedate aquí! Ahora entra a la casa y lávate. Hablaremos luego. ¡Vamos! ¡Candy! 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 Nadie va a decirme qué es lo que pasa. Yo tengo una idea. Hablemos con Joe ahora. ¡Candy! ¡Candy! Laura, ¿qué pasó con Joe? ¿Pero qué es esto? No me dirás que pelearon la primera vez que salen juntos. Tu primo me dijo que te enamoraste de Joe. Y yo no te culpo, hija. Un joven tan guapo y que tiene además tanto dinero. Yo te he dicho, resulta fácil enamorarte de un hombre rico. ¡Hola, José! ¿Hola? No te invité a sentarte. Pues digamos que me invité yo. Candy, ahora tú vas a oírme, ¿eh? ¿A oír qué? ¿Que Joe le gusta a todas las mujeres? No, yo no quiero defender a Joe. Solo creo en su palabra. Él está interesado en Laura únicamente como amigo. Tal vez porque ella va a ser tu esposa muy pronto, Candy. No pierdas el tiempo, José. Creo que hablar con amigos no es perder el tiempo. Dije que pierdes el tiempo. Oye, Candy. Si yo fuera novio de una chica y de veras la amara, ¿querría oír su versión de lo que ocurrió? Su versión de lo sucedido. ¿Tú comprendes? Yo no veré nunca, Laura. ¿Sabes que eso es una tontería? Si no quieres verla nunca más, tal vez es porque tú no la quieres a ella. Ella no querrá ver mejor. Creo que te verá. Sé bien cuánto te quiere. He visto cómo te mira y sé que te quiere mucho. Ve a su casa, ¿eh? Yo quiero que tú me lo digas. Eso es todo. Tú me entendiste mal. Yo fui gentil contigo nada más. Y no dije que te amara, Candy. Contéstame a una sola cosa y no te voy a molestar más. ¿Tú quieres a Joe? No, Candy. Te quiero así. Siempre te quise. Pues, todo está arreglado. No, no lo está. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Maté a un hombre, Candy. Maté a un hombre y huí. Cuéntamelo. Ocurrió en Trail City. Uno de los sitios más vulgares y llenos de vicios de la tierra. Frank Passmore no es primo mío. Era comisario allí. Un asesino alquilado. El peor de todos los de allí. ¿Y ahora te vino a buscar? No. No es eso. Laura, ¿cómo lo mataste? Dime. Era sirvienta en el hotel. Estaba fregando el pasillo. Entonces, de pronto, lo vi cuando se acercó. Era un comprador de freces. Luego me agarró y me hizo entrar en su cuarto. Estaba borracho, olía ron. Quiso quitarme el vestido y parecía que se había vuelto loco. Y me asusté. Había allí un arma. Quise asustarlo solamente. No recuerdo muy bien cómo tiré del gatillo. Le vi luego caer muerto al sueldo. Laura. Eso fue defensa propia. Cualquier jurado te exoneraría. Ahora lo sé, pero antes no lo sabía y tenía miedo. Seguí con el arma en la mano y vi luego a Pasmor con los ojos fijos en mí, acusándome. Aquel comprador tenía muchos amigos. Todos deseaban que les comprara freces. Pasmor sabía lo que pasó, pero nadie más lo creía nunca. Dijo que me fuera del pueblo y viniera aquí. Que cuando todo se tranquilizara, él diría qué fue lo que pasó. Yo tenía miedo, Candy, tanto miedo. Tuve que confiar en su palabra. Ya, ya. Él quiso que yo saliera del cuarto solamente para luego él robara al hombre. Él robó a un muerto. No lo entendí entonces, pero ahora lo sé. Oh, Laura. Tendrás que volver allá y decir la verdad. Tendrás que ir a aclararlo todo. Oh, no, Candy. Allí me van a juzgar por criminal. Ofrecen 500 dólares por mi captura. Pero él no vino aquí en tu busca. Quiere más que eso. Quiere que me case con Joe. Y después toda su vida nos hará chantaje a los dos. Hablaré con él. Haré que te deje tranquila. No, Candy. Él me dijo que quería matarte. Te lo suplico. Yo no quiero perderte. No voy a tratar de arreglar esto yo solo. Lucharemos. Cuando los Padra y los sepan, nos ayudarán. Oye. No quiero que salgas de esta casa. Promete aguardarme aquí. Lo prometo. Te adoro. Laura. Voy a salir de compras. ¿Quieres acompañarme? Señor O'Brien. Hola, señor Passmore. Lo siento, pero Laura y yo tenemos que hablar de asuntos de familia. Pues entonces me iré sola. Laura es muy afortunada al contar con un primo que se preocupa tanto por ti. Señor Cartwright. Señor Cartwright. Ahora dime qué hacía él aquí. Saliste con Joe Cartwright y sin embargo has vuelto sin él. ¿Estás planeando algo? Déjeme en paz. Déjeme en paz. Empieza a hablar. Y será mejor que te expliques bien, ¿eh? Esa es toda la historia, señor Cartwright, según me la contó Laura. Y yo la creo. Yo también la creo. Candy, vuelve ahora con ella. No la dejes sola. Yo iré a ver a Roy y luego me reuniré con ustedes. Yo... Vete con ella. Puede destrozar mi vida si quiere. Ya lo ha hecho. Pero no destruirá la de los Carlos ni la de Candy. ¿Y cómo piensas tú impedirla, eh? Te lo diré ya todo a Candy. Él te lo dirá ellos y vendrán a ayudarme. Yo me someteré a un juicio. ¿No te das cuenta de que mataste a un hombre y probaste que eras culpable huyendo después de robarle? No ha de asustarme ya más. No lo hará. No. No verás tú que vas a asustarme con eso, ¿eh? No sea, Florecini. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Laura. 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 Candy, Candy. Vete de aquí, por favor No, no hable Él te matará Nadie me matará Y tú te pondrás bien Te curarás, descuida Candy Laura Candy, no te vayas No voy a dejarte El sitio donde piensas construir la campaña Lo veré un día con sus flores, sus lindas flores De las que me hablaste Sí, Laura Sí, lo verás todo Laura Laura No No Laura Laura No Laura Laura No No Disculpe Soñé con este lugar desde la primera vez que lo vi. Cuéntame. Más allá hay una loma donde construiría una cabaña. Viviría allí igual que en el cielo. Hay una pradera cerca. Allí florecen las margaritas en el verano. Adiós. 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 Nunca dejes de soñar. No importa lo que pueda pasarnos. Adiós. 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 Adiós.